Bueno, buenos días. Pasamos sin más a relatarles los asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno, de hoy jueves 16 de enero. Bueno, en primer lugar, y respecto a la Consejería de Transparencia, la Junta ha aprobado la creación del catálogo de información pública como una nueva medida de transparencia. Este catálogo, que se va a crear desde la Consejería, es el catálogo de información pública, que es el documento que va a integrar todos los contenidos de publicidad activa, es decir, todo aquello que debe ser obligatoriamente publicado por las consejerías de manera activa, sin necesidad de ser solicitado por los ciudadanos, en el portal de Gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. Este catálogo, que se podrá ampliar especialmente con aquellos contenidos que los diferentes órganos directivos se comprometan a publicar, será publicado por transparencia en las próximas fechas, con, entre otras cosas, el detalle de toda la contratación pública, la ejecuación presupuestaria, todas las ayudas y todas las subvenciones 2018-2019. Saben ustedes que desde el inicio de esta legislatura la transparencia y la apertura de datos se ha incrementado con la publicación de asuntos que creemos que son relevantes, relevantes, como toda la creación de puestos de trabajo, todos los datos estadísticos, todos los datos del Data Hub de consumo energético o hasta los CIF de las cooperativas de la comunidad, y que estos datos no solo aportan información y transparencia, sino que son de utilidad también para la creación de otras empresas, para la creación de riqueza. Los datos ahora mismo son riqueza, por tanto, una de las cosas que nosotros queremos promover desde la consejería es el mayor número de publicidad activa posible y, sobre todo, de publicar los datos de manera que sea reutilizable y utilizable también desde el ámbito civil y también desde la iniciativa privada. Este es el acuerdo sometido hoy al Consejo de Gobierno. Por otra parte, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aprueban más de un millón de euros para la contratación de la adaptación de la TDT al segundo dividendo digital. Saben ustedes que, a raíz del Real Decreto 3.9 euro barra 2019, en el Plan Técnico Nacional de la TDT, es necesario dejar libre una de las bandas, la subbanda de 700 megahercios, de los canales 49-59, para ser subastada para el desarrollo de las redes 5G. Esto implica que hay que hacer una rada de adaptación de la TDT, que es lo que trae a origen este acuerdo de más de un millón de euros para la contratación de la adaptación de la TDT al segundo dividendo digital. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se van a destinar 2,2 millones de euros para la renovación y acondicionamiento de 19 kilómetros de la carretera autonómica Zamora 610. Son 19 kilómetros de la vía que van desde la CL605 a la localidad de Benialbo. Se trata de una renovación, protección y reconstrucción de la infraestructura encaminada a la mejora de la seguridad guillal. También se ha aprobado otro presupuesto superior al millón de euros para el acondicionamiento de la carretera autonómica SG241, en los términos municipales de Fuentes Soto, Baltiendas, Sacramenia y Laguna de Contreras, todos ellos pertenecientes a la provincia de Segovia. Se ha aprobado destinar 298.000 euros para sustituir las instalaciones de iluminación de la Delegación Territorial de la Junta en Burgos. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se aprueban 233.800 euros para el stand que va a representar el Instituto para la Competitividad ELICE de Castilla y León en la Feria de Vino de Dusseldorf, el ProBain 2020, para promover nuestros productos en esa importante feria. Desde la Consejería de Sanidad se aprueban 3.000.000 euros para suministros en los hospitales de Valencia, Soria y Valladolid, diferentes suministros, tanto reactivos, analítica, fluidoterapia de alto volumen, gases medicinales, y 300.000 euros destinados al nuevo centro de salud de Aguilar de Campo, con los cuales se va a contratar la redacción de proyecto y la dirección facultativa de las obras del nuevo centro asistencial en la población del norte de Valencia, en Aguilar de Campo. Esperamos finalizar estas obras a lo largo del año 2023. Y, dicho esto, pasamos a relatar otros asuntos tratados también en el Consejo de Gobierno de hoy. Y, en primer lugar, queremos resenar que el presidente de la Junta se ha dirigido por carta, carta que tienen todos ustedes dentro de la documentación, al presidente del Gobierno, con el fin de informarle de nuestro compromiso de plena lealtad institucional para trabajar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de la comunidad de Castilla y León. En esa carta, como verán, se resaltan varios asuntos que son de especial importancia para la comunidad. Y se resalta también nuestro compromiso con la lealtad constitucional y con la igualdad de los españoles ante la ley. He de decirles que también todos los consejeros de la Junta se han dirigido o se van a dirigir en fechas próximas por carta a los ministros a los que corresponden sus áreas de trabajo para establecer protocolos y reuniones de trabajo en las áreas que les son de su interés. Por otra parte, desde la Consejería de Economía y también de Acción Exterior, se ha informado a la Junta de Gobierno la buena noticia de que, efectivamente, parece que los fondos de transición justa van a llegar a esta comunidad, van a llegar a nuestro país. Saben ustedes que se ha hecho un trabajo intenso, tanto desde Acción Exterior como desde la Dirección de Minas y desde Economía, en Europa, para que llegasen unos fondos que, en principio, no estaban destinados a nuestra comunidad ni a nuestro país, porque todas las minas se habían cerrado. Saben ustedes que en el primer documento no se planteaban fondos para estas zonas y hemos conseguido que, efectivamente, alrededor de 300 millones, parece ser, todavía no tenemos el dato preciso, se destinen a las zonas mineras de nuestro país, de lo cual no podemos sino felicitarnos. También, informarles que mañana mismo habrá una reunión de consejeros de Economía, de todos los consejeros de Economía de los gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos, de los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Ciudadanos para tratar asuntos de financiación y de presupuesto para este año, asuntos sobre los que, saben ustedes, estamos altamente preocupados, porque queremos asegurarnos de que se nos trata en pie de igualdad y que no hay ningún compromiso del Gobierno en su investidura que condicione un trato desigual para nuestra comunidad, para nuestros ciudadanos. Dicho esto, quedo a su disposición para tratar todos aquellos asuntos que consideren de interés. De estos 300 millones de euros, ¿cuántos van a llegar a Castilla y León aproximadamente? Bueno, eso hay que establecer una comisión mixta de la comunidad con el Gobierno, como ya se ha constituido en Asturias. También se ha hecho esa solicitud para ver cómo se va a hacer ese reparto. Saben que, además de esos 300 millones, la comunidad exige que haya al menos un euro más, o sea, un euro por cada euro que pone la comunidad que lo ponga al Estado, lo cual incrementaría, duplicaría al menos los fondos que se dediquen a este objetivo. Pero eso está todavía pendiente del reparto, está pendiente de establecerse en esas comisiones mixtas que se han de formar a este respecto. Y de que se apruebe definitivamente, es decir, no está aprobada definitivamente la cantidad. Sí, el Consejo de Gobierno ha hecho alguna valoración de las listas de espera, del aumento de las listas y algún comentario sobre… Sí, hemos hecho una extensa valoración sobre el asunto de las listas de espera. Gracias. 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 Por tanto, vamos a decirlo de una manera que se entienda, nos estamos engañando menos a nosotros mismos. Estamos intentando poner a los datos el mayor grado de realidad y de transparencia posible. Hemos pasado de un 73% de pacientes en lista de espera estructural a más de un 83, ha aumentado de 10 puntos. Gracias. Lo cual quiere decir que efectivamente también estamos mejorando en ese aspecto nuestra contabilidad y nuestra manera de hacer la contabilidad. También hay que decirlo y hay que reseñarlo. Durante el año pasado, el número de conciertos hasta marzo superaba los 3.000. Nosotros ahora mismo prácticamente esa cifra ha desaparecido. Está muy por debajo de esa cifra. Los conciertos, los pacientes operados, por así decirlo, en centros externos al sistema. Eso es así porque casi la totalidad del presupuesto destinado a conciertos se agotó con anterioridad a las elecciones. También se han producido algunas otras realidades, otras cosas que hemos tenido que suspender, todos los quirófanos, por ejemplo, de Minas del Campo u otros datos. Y que también estamos mejorando en la respuesta de los pacientes que no acuden a la cita o que renuncian voluntariamente, que van disminuyendo de manera progresiva. También, y esto hay que decirlo, hemos tenido una bajada de actividad, la cual queremos analizar detalladamente y les anuncio que en menos de un mes tendremos los datos de actividad, servicio por servicio, hospital por hospital de toda la comunidad. Datos de actividad, número de intervenciones por facultativo, número de intervenciones por quirófano, hospital por hospital, servicio por servicio, para poder analizar con detalle dónde tenemos mayores problemas, donde tenemos problemas de actividad, donde tenemos problemas de falta de quirófano, donde tenemos problemas de falta de personal. Y, en resumidas cuentas, no estamos contentos, vamos a decirlo claramente. Nunca a nadie le gusta dar malos datos. Tenemos que decirle que dentro del conjunto de las comunidades autónomas que han publicado datos a esta fecha, seguimos estando en la parte buena, seguimos estando en la mejor parte. Tenemos que insistir, y yo creo que es una de las cosas que quizás tenemos que hacer con más intensidad, el excelente trabajo de nuestros profesionales, que se refleja en los indicadores que publica el ministerio. Somos la segunda comunidad con menor tasa de mortalidad ajustada por edad de todo el país. Esa también es la realidad de la sanidad de Castilla y León. Es la realidad de Castilla y León que estamos por debajo de la media en las tasas de mortalidad ajustadas por enfermedad, en multitud de patologías, en la mayoría de ellas. Y la segunda, de manera global, es decir, nuestros resultados finales, nuestros resultados de salud, siguen siendo excelentes. Estos son indicadores del sistema del Ministerio de Sanidad. Pero nosotros nos comprometimos, cuando llegamos a esta consejería, a cambiar las cosas, las estamos cambiando, a dar más transparencia, lo estamos haciendo y a mejorar los datos. Lo que hemos tenido hoy era lo esperado, aunque no nos guste. Era lo esperado, aunque no nos guste. Y sí me gustaría decir que, en breve, insisto, damos a contar con esa nueva herramienta, que es poder publicar y hacer públicos a todos los ciudadanos de Castilla y León y a todos ustedes de dónde tenemos cada problema, en cada servicio, en cada hospital, en problemas de actividad o de rendimiento. Y esta es la realidad. Nosotros nos comprometimos a decir la realidad. Y la realidad es que había 44.000 pacientes que no estaban contabilizados, que hoy están contabilizados, en los famosos buzones o cajones, o llámenle como quieran, del sistema. Y que ese trabajo es un trabajo que está dando sus frutos. Sí, yo le quería preguntar sobre este aspecto. Entiendo que los aplazamientos por motivos clínicos influyen en el número de personas que están en lista de espera. Quería saber también si el aumento de la demora media se puede atribuir también a ese indicador. El aumento de la demora media también porque son pacientes que no figuran en lista para nada, ni para la demora conjunta, es decir, afectan a la demora no estructural. Entonces, cuando tú cuentas la demora media, cuentas la demora de los que están en la lista de espera estructural. Si no están, no cuentas la demora. Ha empeorado la demora y ha empeorado el número. Y, insisto, no es esta la única explicación. También es verdad que hay una baja de actividad que nosotros queremos computar hospital por hospital, servicio por servicio. Hay una baja de actividad relacionada con la falta de conciertos. Es decir, que la tengo por aquí para poder enseñársela. Estas son las derivaciones a centros concertados. Estos, como ven ustedes, esto es marzo de 2019. Aquí en este mes hay más de 1.100, 1.200 derivaciones. Más de 1.000 derivaciones aquí. Estos son los números de derivaciones a centros concertados. Esto es marzo de 2019. Y, como ven después, estos son 200. Estas son las derivaciones que se han hecho durante este periodo. En ningún caso se superan las cifras que se superaban entonces de 800, de 600, de 400. Estas son derivaciones mes a mes. ¿De acuerdo? Se han hecho menos derivaciones. Entre otras cosas, porque el presupuesto, como se puede ver, también estaba agotado para hacer derivaciones. Eso es menos actividad. Eso son menos intervenciones. Y eso también es una parte de la explicación. Por tanto, hay una explicación multifactorial. También está lo ocurrido en Medina del Campo. Hay varios factores que hay que analizar. Que tengan explicación no quiere decir que no nos preocupe. O sea, tiene una explicación. Sabemos cuál es la explicación. Pero eso no quiere decir que no nos preocupe. Son derivaciones al lado de las elecciones, ¿no? Con una… No sé si… Son derivaciones en marzo. Ustedes saben cuándo fueron las elecciones. Respecto a las esperas de los profesionales de especialidad. Por ejemplo, Salamanca, urología, dos años para una consulta. A este respecto, los profesionales están quejando de que falta personal… Falta personal aquí, sí. Falta personal en algunas especialidades en concreto. En urología es una de ellas. Falta personal aquí y falta personal en el conjunto de la nación. También nos hemos dirigido a ese propósito al ministerio, al nuevo ministro de Sanidad. Tenemos una grave preocupación con el incremento de las plazas. Saben ustedes que hemos, en esta comunidad, hemos dotado el 100% de las plazas de formación en todas las especialidades deficitarias. Se han cubierto todas, se van a dotar todas ellas. Pero el horizonte es el que es. El horizonte es verdad que es un horizonte preocupante, en lo cual tenemos que introducir medidas de mejora de gestión, de mejora de rendimientos, porque el número de profesionales está limitado. También hay otras cosas que tenemos que hacer, que también hemos empezado a hacer. Y que vamos a empezar a hacer desde distintas consejerías, que es mejorar también la homologación de títulos de extranjeros. Tenemos algunas especialidades, probablemente en la neurología, pero en otras sí gente que ha venido de otros sitios que no puede convalidar los títulos. Y eso también nos lleva un tiempo. Y hay que esforzarnos en mejorar todas las medidas para resolver nuestro problema de falta de profesionales. Pero hay que decirles que, con respecto al problema de falta de profesionales, y a este respecto, también quiero contestar a una de las cosas que se han dicho en esta comunidad últimamente. Esta comunidad lidera el número de profesionales por mil habitantes. Quiero decir, lo lidera de forma absoluta en atención primaria. Datos oficiales del ministerio incrementa un 50% respecto a otras comunidades. El número de profesionales en atención primaria por cada mil habitantes o por cada cien mil habitantes, depende de cómo se quiera medir. Pero cuando uno hace una campaña de Mi Médico se queda, está bien que la hiciera allá donde no han hecho el tremendo esfuerzo que hemos hecho nosotros. Es decir, si alguien ha hecho una buena campaña de Mi Médico se queda, es esta comunidad. Porque es la que ha conseguido que se queden más médicos por mil habitantes de todas las comunidades de España. Es decir, donde se ha hecho una buena campaña de Mi Médico se queda, es en esta comunidad. Es la comunidad que más médicos ha conseguido que se queden por cada mil habitantes de todas las comunidades de España. Esto a mí siempre me recuerda un poco al viejo chiste del que entra en un bar chascando los dedos, no sé si lo saben. Dice, ¿qué hace usted? Dice, pues espantar elefantes. Y dice, pues aquí no hay elefantes, pues ve cómo funciona. Pues es un poco este, es el sentido de la campaña del Partido Socialista. Estamos haciendo una campaña justo, probablemente, donde menos necesaria es. Esta es la comunidad en la que más esfuerzos se ha hecho porque nuestros médicos se quedan. Sobre medidas concretas para bajar las listas de espera, el gerente de salud, Manuel Mitadiel, propuso utilizar los quirófanos en turno de tarde de manera generalizada. No sé qué le parece esto a usted. Y, en segundo lugar, el anterior vicepresidente de la Junta ha tachado de mediocres las acusaciones de ayer de Mitadiel echar culpas al anterior equipo de gobierno. No sé qué valoración hace de estas declaraciones del vicepresidente. Yo no voy a hacer valoraciones sobre descalificaciones personales, prefiero no hacerlas. Porque, primero, no me parece razonable ni me parece elegante. Mire, nosotros hemos puesto números aquí, hemos puesto dos gráficos, podemos ponerles más. Con las matemáticas, pues, sobran las calificaciones y las descalificaciones. Yo siempre prefiero las matemáticas. Ustedes me lo habrán oído decir muchas veces. Donde estén los números, se acaban las discusiones. Estos son los números de derivaciones que ha habido, de los que hay. Esto era lo que ocurría con los aplazamientos por motivos clínicos. Ahí están los números. Los números son fáciles de interpretar. Y los números siempre son mucho más elegantes que las descalificaciones. Y, sobre todo, mucho más objetivos. ¿Y sobre la propuesta de los quirófanos de utilizarlos en torno a...? Bueno, nosotros creo que tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Para tener esos recursos necesitamos presupuesto. Vamos a pelear por incrementar el presupuesto, pero en la medida de nuestras posibilidades utilizaremos todos nuestros recursos mañana y tarde para mejorar estas listas. Pero eso implica un mayor, aún mayor esfuerzo presupuestario, que, naturalmente, si es necesario, lo haremos. ¿Y van a seguir con los conciertos? ¿Van a tener que incrementarlos? Bueno, es evidente que la política de conciertos resolvía parte de los problemas. Saben ustedes que esta comunidad tampoco ha sido nunca de las que mayor porcentaje de gasto dedicaba a conciertos. Y hay ocasiones en las que tus sistemas propios no son suficientes y es necesario concertarlos. Yo siempre he dicho que público es todo aquello que se paga con impuestos. Y a la gente le importa poco quién es el prestador del servicio. Si el servicio es bueno, es de calidad y está controlado. En eso también vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo en los resultados también de calidad de lo propio y de lo concertado. Y si es necesario y tenemos disponibilidad, naturalmente, utilizaremos también esos recursos si son necesarios. Sí, volviendo a las ayudas de la minería, ha dicho que no cabe otra cosa que felicitarse por esos 300 millones, algo más de 300 millones que van a llegar a España. Pero es cierto que, comparado con otros países como Alemania y Polonia, donde van a llegar 2.000 millones y 900, no sé si le parece poco. Bueno, quiero decir, cada uno ve el vaso como le parece, pero si comparas la situación de la minería y de la energía térmica en Polonia y en Alemania, solamente si viéramos los mapas de contaminación en Polonia, Alemania, Checoslovaquia y España, veríamos un poquito la diferencia de la cantidad de producción, de la cantidad de personas implicadas. Además, la proporción yo creo que está bastante ajustada en las cantidades que se van a destinar. Pero la realidad es que cuando llegamos nosotros es que hace dos meses, hace tres meses, el dinero que se iba a presupuestar era cero. En el documento que se trató en el Comité de las Regiones, lo que se destinaba a España era cero. Y hay que decirles que en ese Comité de las Regiones solo hubo una región, solo hubo un representante en el Comité de las Regiones que se levantase públicamente durante la orden del documento y defendiese esta postura. Y esa persona es este que les habla. Y ahí estaban otras regiones y ahí no estuvo, desgraciadamente, tampoco en esa sesión la ministra de Energía, que estaba convocada y no fue. Entonces, hombre, yo creo que cuando uno hace el trabajo y el trabajo sale bien, pues es bastante legítimo mostrar satisfacción por un buen resultado. Me queda una duda sobre el tema de la lista de espera. Dice usted que las cifras son las que son, pero Antonio Saez, el anterior consejero de Sanidad, también nos daba cifras. ¿Nos engañó o todo se refiere a un cambio de gestión? Yo creo que las cifras que le he puesto ahí son bastante visibles. Es decir, las cifras de pacientes que estaban en aplazamientos por motivos clínicos están ahí, están registradas. Las cifras de derivaciones están registradas. Las cifras que estaban en el buzón están registradas. Y las cifras y porcentajes de pacientes en lista de espera estructural y no estructural también están registradas. Yo no hago valoraciones si se ha engañado, si se ha mentido, si se ha mejorado la gestión. Creo que las cifras, insisto, hablan por sí solas. Hemos pasado de un 70% a más de un 83% de lista de espera estructural. Hemos disminuido los aplazamientos por motivos clínicos de manera dramática. Y ustedes harán la valoración sobre si esto era que se engañaba o no se engañaba, o que hemos mejorado la gestión, o que nosotros somos más masoquistas que el consejero anterior. Eso es una valoración que les dejo a ustedes. Nosotros vamos a procurar ser objetivos y poner los números. En estos días ha salido también, respecto a la sanidad, el tema de los desplazamientos de los enfermos. Sobre todo hay gente en los pueblos rurales que sale a las ocho de la mañana a pacientes oncológicos mayores de edad y regresan al pueblo a las cuatro o a las cinco de la tarde. Y estamos hablando de una población mayor, envejecida y con problemas serios, por ejemplo, de cáncer. Sí, y esa es una realidad. Pero la realidad de esta comunidad es que esta comunidad tiene 95.000 kilómetros cuadrados, 3.000 núcleos poblacionales y presta la misma asistencia sanitaria que se presta en Madrid, con una población muy concentrada, una necesidad de camas mucho menor, una necesidad de medios y dotaciones mucho menor. ¿Tiene inconvenientes en algunas cosas personales? Sí, es evidente, es evidente. No podemos decir otra cosa que decir que vivimos en esta comunidad. Y además los asuntos personales, es decir, los asuntos personales son dramáticos. Y no mostrar empatía no sería razonable. Pero mire, aquí estamos nosotros en nuestra tasa de mortalidad por cáncer, ajustada por edad. Esto también es la realidad. La realidad es que con toda esta dificultad, con todos estos kilómetros que tenemos que hacer, con toda esta cobertura que tenemos que hacer de desplazamientos sanitarios, nosotros, con todas estas dificultades de gasto, nosotros tenemos una tasa de mortalidad por cáncer inferior a la media española. Y eso es para todos los ciudadanos de Castilla y León, para todos y cada uno de los pacientes que tienen un cáncer en esta comunidad, es una buena noticia. Es una buena noticia decirles a los ciudadanos de Castilla y León que pueden estar tranquilos, que sus resultados finales, que su supervivencia, que sus tasas de mortalidad son inferiores a la media de nación. Están en la parte buena de nuestra nación. Y eso es una buena noticia para todos y cada uno de los enfermos de cáncer de esta comunidad. Ustedes viven en un sitio cuya asistencia sanitaria les asegura que los tratamientos de cáncer en esta comunidad tienen unos resultados que están por encima de la media. Y lo están por el esfuerzo de nuestros profesionales, por la calidad de nuestros profesionales, pero también, por invitarme a decirlo, por un esfuerzo inversor y de gestión de una comunidad que gasta en sanidad mucho más, mucho más, por habitante de lo que se gasta en la media de nuestro país. Sí, ha hablado de una reunión de consejeros de Economía, del PP y de Ciudadanos. Me ha parecido entender, no sé cuándo va a ser mañana, pero no sé dónde y de qué comunidad. Ahí me has pillado porque no me lo ha dicho el consejero. Supongo que va a ser en Madrid. Sí, el plan hecho de contrataristas de espera, Pericles, me parece que era. Sí, señor. No lleva aparejado ningún tipo de incremento, muy poco incremento de personal y gasto, sino que era sacar adelante las listas con recursos propios. Ya se va a empezar a hacer el nuevo presupuesto. No sé qué expectativas o qué se va a hacer o se va a contratar algo. Nuestra expectativa es, primero, antes de elaborar un nuevo plan, vamos a analizar los datos de actividad, como les he dicho, que se los vamos a proporcionar en menos de un mes a todos ustedes, servicio por servicio, actividad por facultativo, actividad por quirófano. Esos datos nos van a indicar exactamente dónde tenemos unos problemas organizativos o de infraestructura. Y con eso pondremos los recursos o bien en personal, o bien en infraestructura, o bien doblando turnos. ¿Qué quiero decir? Si el rendimiento por quirófano de un hospital es doble que del otro, nosotros lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre allí. Hay mayor complejidad, hay mayor suspensión, hay menor rendimiento. Todos esos datos son los que nos van a llevar a elaborar un plan detallado y hospital por hospital y servicio por servicio de mejora de resultados. Pero, sobre todo, todos esos datos, al hacerse públicos, van a ser en sí mismos también parte de la solución. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber que sus datos, sus datos de actividad, de resultados, son públicos, son transparentes. Y si hay algo en lo que yo tengo mi plena confianza es en la profesionalidad de mis compañeros, que estoy seguro hará que nadie quiera ser el último de esa lista, que todo el mundo se esfuerce porque sus resultados sean mejores. Entonces, la transparencia es también una herramienta en sí misma de transformación. Por tanto, el plan va a continuar funcionando como está funcionando hasta ahora, el plan Pericles. Vamos a reformarlo en la medida que tengamos esos nuevos datos y a adaptarlo a la necesidad de cada uno de los centros de la comunidad. Sí, el nuevo Gobierno ha anunciado su intención de aprobar el techo de gasto en las próximas semanas. No sé qué previsión temporal tiene la Junta para la aprobación de sus propios presupuestos. Tenemos una previsión de tenerlos aprobados alrededor del verano. La previsión del nuevo Gobierno tiene que coincidir también con los requerimientos que le ha hecho Europa. Y, de momento, entre los requerimientos que hace Europa y las previsiones que se han anunciado, vamos a decirlo, hay un cierto grado de discordancia. Entonces, bueno, vamos a esperar primero a ver cómo se resuelve esto. Para que, claro, sin techo de gasto es difícil hacer un presupuesto. Alrededor del verano, la aprobación de los presupuestos, no sé si se refiere a la Junta o a las Cortes. A la Junta, a la Junta. Sí, porque el consejero había, creo que, haber leído que había hablado del mes de abril de llevarlos a las Cortes. Sí, aprobación definitiva. Verano. O sea, que los presupuestos entren en vigor en verano. Sí, aunque entren en vigor con efecto 1 de enero, pero que se aprueben definitivamente en verano. El presidente del Gobierno no figura la petición de una entrevista con él. No sé si no se ha considerado oportuno, si se va a pedir. Yo creo que sí que figura. No me he leído entera. Sí, sí. Ya, por último, comparte la visión del presidente de que una posible candidatura suya a la presidencia de Ciudadanos no interferiría con la labor del día a día de la Junta. Como no la voy a compartir, si se lo he dicho yo. No, en ningún caso, quiero decir que los ciudadanos de Castilla y León pueden estar tranquilos. Esta comunidad tiene un Gobierno estable, va a tener un Gobierno estable en cualquier caso, en cualquier escenario, ocurra lo que ocurra. Nuestro compromiso con el acuerdo de Gobierno es un compromiso incuestionable. Mientras se siga cumpliendo, como se va cumpliendo el acuerdo del Gobierno, no va a haber ningún problema. Nosotros no lo vamos a anunciar cada 100 días, como algunos. Nosotros todas las semanas enseñamos el acuerdo de cumplimiento del acuerdo. No, no tenemos que esperar a cada 100 días. Y por si hubiera alguna duda de la estabilidad del Gobierno, quien más interesado parece estar en la estabilidad de este Gobierno es, sin duda, el jefe de la oposición. No he visto a nadie más interesado en permanecer en la oposición que a nuestro jefe de la oposición. Es decir, está asegurado por nuestra parte y, por si fuera poco y tuviéramos dudas, nos lo confirma cada semana el jefe de la oposición, que parece que quiere seguir siendo el jefe de la oposición. Y ya, respecto a su… ya dentro de Ciudadanos, ¿ha hablado con Inés Arrimadas o no? ¿La llama por teléfono? Le dije la semana pasada que esta rueda de prensa no se va a convertir en la rueda de prensa de la pre-campaña ni del Congreso de Ciudadanos. ¿La campaña va a hacer pre-campaña? Le insisto en que no vamos a hablar de este tema. Muchas gracias. ¿Algo más? Sí, perdón. Sí, con respecto al gasto sanitario. Si se van a dedicar más recursos, no puede haber la posibilidad de que se dispare el déficit o a no ser que se traigan de otros capítulos. Bueno, es decir, en eso consiste elaborar un presupuesto. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de mejora de gestión presupuestaria y el otro día hablamos de ello. Lo hacemos todos los días, mejoramos, intentamos mejorar nuestra gestión para poder dedicar más recursos a lo esencial. Pero es verdad que esta comunidad difícilmente puede dedicar más porcentaje de gasto al gasto social del que dedica, porque, les insisto, ya desde hace tiempo sigue siendo la segunda comunidad que mayor porcentaje de gasto dedica al gasto social de todas las comunidades. Cuando hay gente que presume de políticas sociales, nosotros presumimos de realidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias.